Se puso la minifalda, la que tanto le gustaba La que ya no se ponía, porque no la dejaba Se cansó de las promesas, de esperar que un día cambiara Por eso hoy se va de fiesta, y no volverá mañana Porque la vida sigue como si nada, y no pierdas tiempo porque se acaba Solo recuerda que la vida es corta, mucho más corta que tu minifalda La vida sigue como si nada, y lo que no sirve, pues que se vaya Solo recuerda que la vida es corta, mucho más corta que tu minifalda Los que lastiman, pa' olvidar, y pa' olvidar, hay que beber, hay que bailar Pero lejos, subiéndola esta canción, y deja que llegue otro amor Si duele, que duele, que así estás mejor, pero lejos Tú así estás mejor, pero lejos Porque la vida sigue como si nada, y no pierdas tiempo porque Solo recuerda que la vida es corta, mucho más corta que tu minifalda La vida sigue como si nada, y lo que no sirve, pues que se vaya Solo recuerda que la vida es corta, mucho más corta que tu minifalda Wow, you said a lot So, I still don't know your name Que a ella no le interesa, seguiré lo mismo Yo le dije todo bien, esto es solo el principio Porque la vida sigue como si nada, y no pierdas tiempo porque se acaba Solo recuerda que la vida es corta, mucho más corta que tu minifalda La vida sigue como si nada, y lo que, que se vaya Solo recuerda que la vida es corta, mucho más corta que tu minifalda You say it a lot again, but I just ask you a name Solo recuerda que la vida es corta, mucho más corta que tu minifalda All right, all right, I guess you won't tell me your name Gracie All right, all right De Colombia para el mundo, papá Good job